Más de 6.000 pequeñas y medianas empresas de todo el país iniciarán a partir del próximo 1 de marzo a pagar el nuevo salario mínimo a sus trabajadores, según lo dispuesto por el Ministerio del Trabajo, informó el empresario Juan Pablo Estrada. Siempre hemos dicho que el trabajador merece, necesita ese incentivo de aumento salarial y si el aumento salarial para el salario mínimo fue del 7% pues tenemos que ajustarlo, sacrificio de ambas partes, sacrificio lo ha puesto el trabajador y sacrificio lo ha puesto el empresario para salir adelante con esta economía, con esta industria, que es la industria que nunca para, es una industria difícil, es una industria de día y noche, ahí estamos recuperando espacios que las internacionales no nos vengan a enseñar, que no nos vengan a ocupar el espacio y yo creo que los emprendedores también tienen un espacio para que sigan produciendo, sigan desarrollando este país, porque creo que si hay espacio para todo el mundo que se quiera meter a la industria panificadora. ¿Qué cantidad de empresas hay ahorita, FIME, del sector panificación que van a ajustar el salario mínimo? Nosotros tenemos el salario, ¿cómo se llama? 6.000 micro y medianas empresas, pues todo el que tiene el salario que está por debajo del salario mínimo lo tiene que reducir, prácticamente todos los que están en la línea de PYMES tienen que reducir el salario con ese 7%, que es poco pero creo que el trabajador se lo merece. En relación al Día del Amor y la Amistad, esperan un dinamismo en las ventas de pasteles y reposterías. Bueno, son muy buenas ustedes, miran que las panaderías están trabajando a todo tren, ¿verdad? porque el 14 hay muchos encargos de pasteles, hay promociones por todos lados, hay para gustos colores, hay precios bastante accesibles y yo creo que el 14 de febrero siempre es un día, el Día de San Valentín, para llevarle un presente a la esposa, a la mamá, a la familia. Entonces yo creo que a nivel nacional, en todo el territorio nacional, pues la gente está a la expectativa de que la gente pues llegue a comprarnos y seguir dinamizando esta micro y mediana industria, la industria panificadora, que en medio de todas las situaciones de pandemia pues hemos seguido trabajando, hemos seguido, ¿cómo se llama?, recuperando las plazas perdidas, hemos seguido recuperando las panaderías que están un poco semicerradas por la situación, pero ahí estamos trabajando y esperamos pues que para el Día de las Madres, pues esto estemos en un buen, ¿cómo se llama?, en un buen auge y esto pues espero que los nicaragüenses siempre prefieran lo nacional y lo han estado haciendo así, prefiriendo nuestro pan nacional, prefiriendo nuestra pastelería. Marcos Medina, Noticias 12.